Si tu pluma pudiera escribir lo que ha hecho por ti y por mí, ¡qué bendición! Primavera las flores, se me gano el calor, en otoño las hojas de diferente color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir, ¡qué bendición! Primavera las flores, se me gano el calor, en otoño las hojas de diferente color, ¡qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, ¡qué bendición! Los que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la voz del Señor, pies que caminan, ojos que ven, nunca que cantan para la madre a Él, ¡qué bendición! Un padre y madre que nos da su amor, hermanos y hermanas nos ha dado el Señor, el pastor que nos guía al altar para orar, por su sangre soy salvo y ya sé la verdad, ¡qué bendición! ¡qué bendición! ¡qué bendición! ¡qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, ¡qué bendición! Dios piensa en mí, Él cuida de ti y se ha dado el amor, Descanso y refugio en la tempestad, roca de consuelo en mi pezar, sus alas me cubren cuando todo va mal Y solo un canto es mi razón de vivir, que bendición Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar. Solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, ¡qué bendición! Él cuida de ti y de mí, ¡qué bendición!